VOTADA EN SU HABITACIÓN DE VIÑA HACE MUCHOS AÑOS. ESTA FOTOGRAFÍA HA LLEGADO A NUESTRA PRODUCCIÓN Y ES NECESARIO Y JUSTO MOSTRAR. PIENSEN BIEN LO QUE VAN A HACER. ABUELITA. HAY COSAS QUE NO TIENEN VUELTA ATRÁS. NO SOY YO. YO NO HA REVELADO NADA. ES EL CONSTITUTO. ÉL ES EL CULPABLE. LE PEDIMOS A LOS NIÑOS QUE NOS ASUSTEN. YO NO HA REVELADO NADA. QUIERO DECIRLO DE INMEDIATO. YO ANTES ME ESTOY PONIENDO EL PARCHE EN TELERÍA. SI NO HA REVELADO NADA. ALEJANDRA, NO TE PONGA EL PARCHE EN TELERÍA. NO, SÍ. ¿POR QUÉ NO? PORQUE YA DIJISTE TODO. SEÑOR DIRECTOR, NO PERDAMOS MÁS EL TIEMPO. LLEGÓ EL MOMENTO DE DEMOSTRAR ESTA FOTOGRAFÍA. YA NO LE QUEDA NADA POR DEVELAR AL ALLE. NO, YA NO. LO QUE SÍ ES VERDAD. PUEDO DECIR ALGO ANTES DE QUE MUESTREN LA FOTOGRAFÍA. QUIÉ ES GOSA. ME AGARRA PARA EL TANDEO. SÍ. Y NO SOY UNA VERDADERA ABUELA, NO SOY RESPETADA EN MI CALIDAD. ABUELITA, YO SIEMPRE TE HE DEFENDIDO Y HE DICHO QUE ES IMPOSIBLE QUE TÚ TE PASIARAS EN COLORIAL TELANCO CON EL NEGRA. PODO AGREGAR QUE EL PROBLEMA DE RODRIGO WENDRIGHT. NO. DILO. ¿ES PEQUEÑO O GRANDE? ES UN PROBLEMA. PERO ABUELA, VAMOS POR PARTE, VAMOS POR PARTE. AH, DE CUENTES. ESTAMOS MUY METIDOS, PERO MÁS ESE COLORILE DE LA ABUELA, QUE LOS TRATARON GOTADO EN SU HABITACIÓN DE VIÑA. ABUELITA. ESE COLORILE DE MANUEL NEIRA. PERO ES LOS DE MANUEL NEIRA, YO JAMÁS HE TENIDO. O sea. HÁGALLE UN EXAMEN DE ADN. YO QUERÍA SALIR EN DEFENSA A MI ABUELITA. EN EL VERANO, EN VIÑA, YO FUI A SU PIEZA, FUI A SU PIEZA, Y ERA SÚPER DESORDENA DE SU PIEZA, TENÍA CAMISAS DE DORMIR COLGADOS, NO ES CHISTE, Y TENÍA CAMISAS DE DORMIR COLGADOS Y TENÍA UNAS CAMISAS DE DORMIR DE ESTE PORTE Y UNOS CALZONES COLGADOS COMO SECÁNDOSE QUE ERAN DE ESTE PORTE Y DE ESTE PORTE LEJOS DE SER UN COLALES, LEJOS. ESO ES LO QUE YO PUEDO DECIR. PERDÓNAME QUE TE DIGA RALÚ, GRACIAS POR TU DEFENSA. PERO MI CUERPO Y ESTO SE LO DIGO, ESTO SE LO DIGO YA NO SÓLO A PAMELA DÍAS, SINO QUE ESTO SE LO DIGO A PATRICIA MALDONADO QUE SE HABÍA SALVADO HASTA AHORA, A ÚRSULA Y SE LO DIGO TAMBIÉN A JOSÉ MIGUEL Y SE LO DIGO TAMBIÉN INCLUSO A JAVIERA CONTADOR. MI CUERPO ES PERFECTO, PERFECTO Y A PAMELA DÍAS LE CONSTA PORQUE ELLA ERA LA QUE ENTRABA CUANDO YO ME ESTABA DUCHADO A TRATAR DE MIRARME SI TENÍA SALUD LITIOS O NO TENÍA SALUD. ABUELA, TENEMOS UN PROBLEMO, PORQUE EL EDITOR SU INSTITUTO CURIOSAMENTE EN ESA ÉPOCA TAMBIÉN ESTABA POR AHÍ Y TRAJO UNA FOTOGRAFÍA, UNA FOTOGRAFÍA QUE COMPROBARÍA LO QUE PAMELA DÍAS ASEGURA QUE ESTUÉN UN TUNCIL. SEÑOR DIRECTOR, YO QUIÉ CONFIADO A TÍ, ABUELA Y ENCONTRué A QUE Eres UNA MUJER DE BIEN. NIEDAS, ABUELA AHORA ESTE CUERPO? Esa es la abuela en el hotel O'Higgins paseándose de pieza en pieza. Ese verano. Abuela, ¿me vas a negar que la persona que está debajo de ese neglige transparente eres tú? ¿Neglige? Qué feo, ¿ah? Fíjense que siempre hay cosas que... O sea, está súper bien el tonteo y yo creo que es algo... Fíjate que más que nada me extraña de ti, Julia. Abuelita. Es que todo tiene un límite. Abuelita, ya, síganme. Julia es una mandada. Soy una sometida. Ya, cuéntenme, ¿por qué se le extraña de mí? Sí, Julia. Cállate tú. ¿Quién dijo Agüito? No, estoy defendiendo a Julia. Qué feo, Julia. Cállate, Chihuahua. Chihuahua a la esquina. La abuela se está descomponiendo. No, Juli. Está enojada conmigo. Abuela, quiero que me digas por qué la culpable de todo termino siempre siendo yo. Traiganle un colales de fuerza a la abuela, por favor. En el fondo estamos teniendo aquí una dinámica televisiva, ¿cierto? Y entre medio se genera una cosa que ustedes saben perfectamente que no corresponde. ¿Por qué, abuela? ¿Quieres revelar estas fotografías tuyas? Vamos a seguir debatiendo. La abuela va a contar cuál es su malezano. Vamos a seguir. Y por supuesto, ¿cuál es el secreto que saben de Pamela Díaz y Rodrigo? ¿Vos?